And I'm gonna get down with her son Opa, 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 un aplauso Mirá el robo, sacá un poquito más ligero de ropa Despilé un poquito, por favor Muy linda Sabrina, y la aplaudimos todos Da un beso, Sabrina ¿Todo bien? ¿Reventamos un globo? Dale Dale, a ver, dime un globo, dame un globo Siempre señé con esto Olé, se con una dalisca y una la va con una modelo ¿Qué más quiero, a ver? Pará, 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 que no se ríe En vivo estamos y seguimos así, dale